Noticia que viene desde el sur y esto es que Ricardo Gareca ya tiene todo acordado para ser el nuevo seleccionador de Chile. Solo falta la última reunión que sería presencial, lo que normalmente se da. Ustedes recordarán cuando se dieron las negociaciones con Jorge Fosati, que había previo acuerdo, que se había hablado primero con el representante, luego con el comando técnico. Bueno, también sucedió acá, los miembros de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile hoy llegaron a un acuerdo con el abogado de Ricardo Gareca, Cuppelli, también estuvo Milton Gareca, el hijo del entrenador argentino y se espera que el fin de semana esté en Santiago de Chile para cerrar los últimos detalles y poder ser anunciado como nuevo seleccionador de la selección de la estrella solitaria. Debut oficial, ustedes ya lo saben, si es que todo se da, tal cual viene circulando la información, sería al inicio de la Copa América frente a Perú. Así que vamos a estar muy atentos con lo que se da con el entrenador de la bicolor.